Un paquete de seis reformas presentará Guatemala en el Banco Mundial en mayo, sobre los avances que se han alcanzado para mejorar el clima de negocios en el país y así avanzar hasta cinco posiciones en el Doing Business 2018. Adam Sánchez, del Programa Nacional de Competitividad, manifestó que entre los cambios que se expondrán está la reducción de costos, pasos y tiempo en el proceso de inscripción de sociedades y la implementación de certificaciones en línea, que impactarán en los pilares de apertura de empresas y registros de propiedad respectivamente. Las otras van enfocadas en facilitar el pago de impuestos, el comercio transfronterizo, la obtención de electricidad y las licencias de construcción. Giovanni Verbena, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, indicó que con esta reforma se espera que en el país, que ocupa la posición 88 en la edición 2017, pueda ubicarse entre las 80 y la 85 en el 2018. Ambos funcionarios señalaron que para lograr un mayor salto en el índice, que mide la facilidad y la dificultad para hacer negocios, es necesaria la aprobación de la Ley de Insolvencias, la licencia de construcción y de un gobierno competitivo, esta última está en desarrollo. Asimismo, reformar el Código de Comercio, el Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Garantías Mobiliarias, el Linsing y la de Factoraje. De acuerdo con Sánchez, uno de los beneficios de mejorar el Código de Comercio es que disminuiría a 200 quetzales el monto para inscribir una compañía, que adunado a la eliminación del requisito de abrir una cuenta bancaria, permitiría subir 50 posiciones en el indicador de apertura de empresas. De acuerdo con el Banco Mundial, en la edición 2017, Guatemala cayó tres posiciones, al ubicarse en el puesto 88 de 190 economías. De los diez pilares medidos, se mejoró en cinco, se retrocedió en cuatro y en uno no hubo variación. No obstante, en el 2012 a la fecha se han mejorado 22 posiciones. Para DCA TV informó Noé Pérez.